Este es un puente que data de 1967, el primer puente de este tipo que se instaló en Latinoamérica. Y hoy estamos evidenciando un saboteo verificado porque los alambres que conforman la guaya, que son 7182 alambres por cada guaya que sostiene el puente, muchos de ellos han sido cortados y se visualiza que es con cizalla, un acto criminal, que solamente gente criminal con ganas de generarle daño al país, terrorismo al país, pueden hacer esto.